Y el gobierno expidió un decreto que reclamenta las prácticas profesionales como experiencia laboral, es decir, que los jóvenes universitarios podrán adjuntar en su hoja de vida la experiencia que adquieran durante dichas prácticas. La norma reglamenta la experiencia adquirida antes de la terminación y aprobación del pensum por las prácticas laborales propias de la profesión o disciplina académica, para que sea tenida en cuenta como experiencia profesional. De esta manera se facilita la generación de empleo entre los jóvenes. Este tiempo de trabajo, estas prácticas deben ser certificadas como experiencia profesional para la hoja de vida. De esta manera las prácticas laborales, pasantías, judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestaciones de servicios, participación en grupos de investigación debidamente certificados, serán acreditables como experiencia profesional. Esta experiencia deberá estar relacionada con el programa académico del estudiante. El lugar donde realizó la actividad formativa, que se pretende valer como experiencia laboral, debe certificar como mínimo nombre e identificación de las partes, fecha de inicio, fecha de terminación, actividades adelantadas, horario que se realizó dichas actividades, modalidad de vinculación o contratación realizada. Los estudiantes de la oferta educativa posterior a la media se benefician con la medida, es decir, técnicos laborales, técnicos profesionales, tecnólogos y universitarios en pregrado y posgrado.